Música Profe Alejandro Paniagua está de vuelta a los entrenos con fuerzas básicas Si, buenos días, gracias por la entrevista Fíjate que hoy comenzamos, esta semana comenzamos, perdón, el día lunes Comenzamos ya con la Sub-21 a empezar el trabajo Y gracias a ellos ya llevamos ya con hoy cuatro días de trabajo de bastante intensidad ¿Qué trabajos han sido los que ha iniciado a realizar con el grupo? Pues ellos ya venían de estar trabajando, la mayoría con el equipo mayor Entonces solo me voy compaginando con el profe Ezequiel de los trabajos Y aparte el trabajo táctico que es el que yo realizo ¿Qué tal los ve luego de la vuelta ya incorporarse únicamente con jugadores de fuerzas básicas Luego de haber pasado por este largo tiempo de inactividad debido a la pandemia por COVID-19? Pues la verdad los miro muy bien Algunos jugadores que estuvieron jugando en primera división Creo que vinieron muy bien Creo que ese trabajo que fueron a hacer ya les cayó bien Y aparte los otros jugadores que están de fuerzas básicas acá Como te comentaba, están como el equipo mayor Entonces traen buen trabajo Entonces se me está facilitando más el trabajo ¿Qué aspectos ve que podrían mejorarse? ¿O cuáles no están tan pulidos luego de ese frenón que hubo? Sí, pues definitivamente el aspecto físico El aspecto físico sí merma un poco Pero conforme al trabajo que se va realizando Se le van metiendo un poquito más de intensidad Y creo que ellos van agarrando ya el ritmo ¿Ha habido alguna información ya para iniciar el torneo de reserva Sub-21 en enero del próximo año? Pues por el momento oficial, oficial no hay ninguna información Tengo entendido que en enero podría comenzar Pero no hay nada oficial ¿Han mencionado algo de juvenil A y B? Por el momento como te comento Según comentarios no es nada oficial Posiblemente puede ser en marzo que comience el torneo Pero por el momento tengo hasta que la liga dé la información oficial ¿Existen posibles partidos amistosos con este grupo que está incorporando usted actualmente? Estamos tratando de buscar algunos partidos para no solo estar entrenando Sino que buscar competencia donde miramos que es lo que nos hace falta a la hora de los juegos ¿Qué es lo que seguirán trabajando en esta pretemporada? Como te comentaba, el aspecto físico para aumentarlo Y el aspecto técnico táctico Que es lo que hay que ir metiéndoles para que no se les vaya olvidando a ellos Muchas gracias profe Paniagua para Antigua Esportiva Kenny Rodas Nos estamos para servirle, gracias por la entrevista ¡Suscríbete al canal!